Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Hoy vamos a hacer una deliciosa coliflor guisada. Es rica, es rápida, no necesita de muchos ingredientes. Aquí están los ingredientes. Pues necesitamos como dos tazas de tocino picado. Si ustedes quieren usar pancheta o panchera, también lo pueden usar. Ají suelto. Necesitamos una lata de tomates. Si quieren usar tomates frescos también pueden usarlo. Esta lata es de 18 onzas, 28 onzas, perdón. Sí, 28 onzas. Necesitamos una cebolla grande picada a la juliana y por supuesto esta coliflor fresca, rica. Yo simplemente le voy a remover estas cosas de aquí, pero quiero mantener la coliflor así entera, sin cortarla por supuesto. Esto no lo necesito y voy a tratar de sacar la raíz de aquí, ¿ok? Manteniendo la forma de la coliflor. Tengan cuidado, no se vayan a cortar. Vamos a ver cómo puedo cortar esto. Cójanse su tiempo haciendo esto, no se apresuren. Y pues nos vemos en un ratito, ¿ok? Traten de que quede pues algo así, ¿no? Entonces lo primero que voy a hacer es que voy a freír esto a cocinar el tocino en la olla y también esto voy a triturar los tomates. Si tienen una tijera de cocina también lo pueden hacer. Vamos a hacer esto así. Porque esto se va a cocinar, después que yo cocine la cebolla y el tocino, se va a cocinar a fuego lento por 20 minutos, ¿ok? Vamos a tapar la olla y todo, ¿ok? Voy a agregar solamente una cucharada de aceite. Eso es todo. Y voy a empezar a freír esto, ¿eh? Vamos a agregar la cebolla. Vamos a agregar la cebolla. Vamos a agregar la cebolla. vamos a echar un poco de sal y pimienta este es al gusto de ustedes voy a poner el cauliflower voy a agregar un tomate sobre el cauliflower le voy a agregar el ají suelto la cantidad que ustedes quieran le voy a agregar un poquito mas de sal le voy a bajar el fuego y lo voy a cocinar con un poco de sal lo vamos a fuego lento por 20-25 minutos que ustedes vean que ya su coliflor esta cocido amigos esto ya esta le van a echar su juguito chequeen si esta bien de sal si necesita mas sal queda riquisimo asi como lo ven lo pueden decorar con cebolla o con perejil pues este es un solo plato espero que les haya gustado amigos si lo puedan hacer es facil y saludable nos vemos la proxima ok? chao 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 Gracias por ver el video.